Y valoramos también la posibilidad de que fuera nuestro entrenador. Pero mire, en este momento nosotros necesitamos un entrenador que nos conozca de verdad. ¿Y Henry Valdés nos conoce de verdad? Sí, porque hace cuatro años yo quise ficharlo y no pude. El Real Madrid Club de Fútbol sale en busca de un nuevo entrenador. Un entrenador que conozca desde dentro el plantel, que sepa su historia, los jugadores que han pasado, los entrenadores que han dirigido en ese mítico plantel. Los jugadores del más alto calibre mundial han vestido la camiseta blanca. Tiene que llegar alguien que sepa lo que esto significa, lo que significa estar sentado en el banquillo del Santiago Bernabéu, escuchar el grito de los aficionados blancos. Pero sobre todo, sobre todas las cosas, tenga bien grabada en su internet. Por el conjunto blanco han pasado de los mejores entrenadores del mundo que han llevado al Real Madrid a lo más alto del fútbol mundial. Y ahora, después, después de que Florentino Pérez decidiera cesar a Carlos Estrotti después de una temporada sin conseguir la Liga, ni la Copa del Rey, ni la Champions League, es hora de que alguien llegue y tome el banquillo del Real Madrid. Alguien que pueda aguantar la presión. Alguien que sepa lo que es el triunfo, lo que sepa lo que es levantar títulos. Lo consiguieron. ¿Qué le listos? Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a la nueva serie en el canal con el Real Madrid episodio número uno con los blancos, el cuadro merengue, los galácticos. Como ustedes quieran decirle, Henry Valdés, el técnico más polémico, más creído del mundo, toma las riendas del club blanco del Real Madrid. Y leales, y ustedes aquí pueden ver ya algunas de las cosas que nos envía nuestra junta directiva porque tenemos objetivo de Copa de Campeones, objetivo nacional, obviamente, la Copa del Rey de la Liga y obviamente los objetivos son ganar todo, ganarlo todo con el Real Madrid. Y leales, youtuberos, aquí está la liga que vamos a estar enfrentando para que ustedes vean cuáles son los equipos que ascendieron, cuáles son los equipos que descendieron en el último episodio con el Hamburgo de Henry Valdés. Ustedes decidieron que el proyecto de Henry Valdés con el Real Madrid debería ser una especie de mezcla con la cantera. Hagamos una cantera con los jugadores que ya tenemos aquí canteranos y la cartera. O sea, que soltemos los billetazos. Florentino nos dice, denle 80 millones a Henry Valdés. Bueno, mucho más de 80 millones en realidad. Y leales, youtuberos, simulamos toda la primera temporada, no jugué ningún partido y ahora tenemos que tomar al Real Madrid desde este momento. En la sección de comentarios necesito, leales, youtuberos, varias cosas de ustedes. Obviamente, ¿qué opinan de esta nueva serie? Yo sé que a muchos de ustedes no les va a gustar, de verdad lo sé. Y sobre todo, barcelonistas del Atlético de Madrid o gente que simplemente odia el Real Madrid. Yo lo entiendo. Yo los invito a que vean la serie. Espero que la disfruten mucho. Y si no, leales, youtuberos, esto es contenido de entretenimiento. Si no les gusta, nadie los obliga a verlo, de verdad. A mí me duele que no les guste y que no pueda complacer a todos. Pero es que es imposible, ¿no? Y en la sección de comentarios, además de eso, necesito, ¿qué jugadores deberíamos ir? Dejar, vender, ceder. ¿Qué tenemos que hacer, leales, youtuberos? Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver que ya tenía algunos jugadores en venta, otros en transferencia. Y les voy diciendo, mi primer objetivo de fichajes era Danilo. Y me sucedió esto, me lo ganó el Valencia. Aquí ya fue como, uy, esto ya es un problema, de verdad. Pero, pues, bueno, no lo podemos hacer lo más apegado a la Real posible. Digo, lo tenemos que hacer lo más apegado a la realidad posible. Y con Danilo en el Valencia, pues, ya eso nos falló un poco. Pero igual lo voy a intentar haciendo con rumores. Ustedes van a ver los jugadores que tengo en preselección que ya seleccioné. Leales, estudios, vendía a Iker Casillas y contraté a David Egea, un ex colchonero. Un colchonero, en realidad. Y muchos también van a decir, ahora, estos de parte del Real Madrid, has perdido la cabeza. O a lo mejor todos los madridistas van a decir, excelente. Creo que esto lo tenía que hacer, leales, estudios, porque en la realidad se habla muchísimo de la salida de Iker Casillas. Se habla muchísimo de la llegada de David Egea. Y dije, bueno, David Egea, a mí me encantaría verlo en el Real Madrid. No soy del Real Madrid en la realidad. Pero sí, sí, lo logran hacer. Ficharon al mejor portero de la actualidad. Yo creo que junto con Tibúa, Courtois y Neuer. Y, leales, ustedes, youtuberos, pueden ver que ahí hice algunas ventas. Vendimos a Pepe, venimos a Cuentrao, a Nacho Fernández, obviamente, Iker Casillas, para tener más dinero. Y nos llega una oferta por Isco, de Liverpool. 36 millones de euros. Esto se los voy a dejar en la sección de comentarios. Hasta aquí detuve la grabación. Y ya de aquí en adelante ustedes van a decidir quién llega, quién se va. Y, bueno, yo también voy a tomar mucha parte de la decisión. Yo sí dejar a ir a Isco sería por mínimo 50 millones. Ustedes, ¿qué harían, leales y todos? Ahí pueden ver lo que más o menos puede ofertar el Liverpool. Porque yo, personalmente, no quiero dejar a ir a Isco. Vamos a ver mi preselección de jugadores que han sido vinculados. O de jugadores que simplemente a mí me gustan o que me gustaría que estuvieran en el Real Madrid. En la sección de comentarios, ¿qué jugadores creen que deberíamos fichar? Leales y todos, es muy importante. ¿Qué jugadores creen que deberíamos fichar? ¿Qué jugadores más deberíamos dejar ir? Inclusive, ¿cuál sería el once que les gustaría ver del Real Madrid de Henry Valdés? Recuerdo que a Henry Valdés no le importa si eres el mejor jugador del mundo, el jugador más humilde. Si no le gustas o si con su equipo de trabajo decidieron que te vas o vas a hacer banca, se hace. Leales y todos, esa es una de las cualidades que va a tener esta serie. Que no va a haber ninguna preferencia. Aquí vemos que ya estoy negociando con la cassette o Javier Hernández. ¿Les gustaría ver que traigamos al Chicharito Hernández? No, mejor otro delantero. Y leales y todos, por posición, quiero tener mínimo tres jugadores porque vamos a tener calendario apretado. Y otra pregunta en la sección de comentarios. Leales y todos, y pueden poner los jugadores que ustedes quieran en la sección de comentarios, ¿eh? Que ustedes crean que pueden encajar en el Real Madrid. ¿Deberíamos vender a Cristiano Ronaldo? Esa es la pregunta del millón de dólares. Yo creo, yo creo que en la realidad no lo van a vender, obviamente, en la siguiente temporada. Yo creo que va a quedarse ahí hasta que se le termine su contrato. No sé si lo venda, no creo que haya equipo que pueda pagar por él o por Lionel Messi. Pero pues vamos a ver qué sucede. El dinero es dinero, el dinero es dinero. Lo deberíamos vender nosotros, Leales y todos. Si lo vendemos, ¿qué jugadores me gustaría traer a mí? Ustedes lo veían, Memphis Depay. Yo sé que en la realidad está muy vinculado a la Premier League. Prácticamente es un hecho que sea la Premier League o al país sony. Pero creo que a mí me encantaría Memphis Depay. Si no es Memphis Depay, yo creo que detrás de ellos Marco Reus, que está vinculado al Real Madrid, obviamente. E Iker Muniain, un jugador español. Bueno, a lo mejor aquí voy a fallar un poco, ¿no? Porque eso de que no, que no es español, que es de esta zona. Ahí sí me pueden ayudar también en la sección de comentarios. La ley, youtubersos, pues espero que disfruten esta serie al máximo. Va a ser una serie muy, muy interesante. Se los prometo y recordándoles que si no les gusta, que si no les gusta el Real Madrid o lo detestan, yo sé que muchos en muchos canales lo detestan, los invito a que se queden para intentar disfrutarla. Yo no soy del Real Madrid, lo dejo esto muy claro. Yo no soy hincha del Real Madrid, no soy hincha del Barcelona, no soy hincha del Atlético de Madrid de nadie. Y esto va a dejar mucho, va a traer mucho esta imparcialidad, ¿no? De verdad, se tomó este equipo porque fue el que ganó el Pol. Leal y youtubersos simplemente ganó el Pol. Y básicamente eso es Toño por este video. Leal y youtubersos, muchas gracias. Espero de verdad disfruten esta serie. Les prometo que va a ser una serie fantástica. Una o dos temporadas junto con las una o dos temporadas que quedan con el Nottingham Forest para cerrar el FIFA 15, esperando el FIFA 16. No olvides seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook para estar enterado de toda la actividad del canal. ¿Qué se hace entre semana? ¿Qué videos habrá? ¿Qué si hay un desliz en el canal, en la subida de videos? Todo eso en mis redes sociales. Es muy importante que me sigan. Y lealos youtubersos, también es muy importante que coman frutas y verduras porque hay nos olemos YouTube Henry Valdés en los blancos.